...de la tempestad Te he nombrado en mis canciones Te hice mil proposiciones Eran todas indecentes, la verdad La partida de memoria Tus treinta y dos escaleras Y ahora ya no sé vivir Ni a tu lado Ni lejos de ti Me he ganado tus maneras El olor de tus quineras Y tu corazón difícil en el mar Arma de montaña rusa La batalla por excusa Un encanto de desastre natural Ni a tu todos Tus treinta y dos escaleras Y ahora ya no sé vivir Ni a tu lado Ni lejos de ti Viendo contigo Suerdo con fuego Solo disfruto Cuanto más me ciego Y me alegro Tus vento de la luz Vienen y van Con todas las maneras Oh, 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 oh Oh, 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 oh